Mes adorados y adoradas en Guatemala, le tenemos un sorpresón porque hasta que se nos hizo llega a Guatemala y vamos a estar ahí, Mijares y yo, felicísimos, cantándoles con este showsazo. Ustedes no se lo pueden perder y vamos a estar en Forum Bajadas, así que 29 de julio tenemos una cita y la vamos a pasar inolvidable. Hasta que se nos hizo Guatemala.